Entonces Jesús entró en Jericó y pasaba por la ciudad y allí había un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los cobradores de impuestos, que quería conocer a Jesús. Pues no podía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y para poder verlo se subió a un árbol sicomoro cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasó por allí miró hacia arriba y le dijo, Saqueo baja rápido porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Entonces Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto todos comenzaron a criticar diciendo que Jesús había ido a quedarse en la casa de un pecador. Entonces Saqueo se puso de pie y dijo al Señor, mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado a alguien con engaño le voy a devolver cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa.